Y ya les paso a contar que materiales necesitamos. Vamos a utilizar el cordón de este color amarillo, color celeste. Luego vamos a utilizar un alambre de 28 gays, 0.30 milímetros o de 30 gays. Un alambre que sea delgadito. Y luego unas terminales, porque este va a ser un choker. Entonces necesitamos estos capuchones, un 8 preparado con alambre y un cierre. Lo mismo este otro extremo, para poder sujetar al choker una vez realizado. Entonces, también vamos a necesitar una tijera, nuestras pinzas, alicate, punta angosta y punta ancha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este cordón y vamos a cortar dos tiras de 90 centímetros. Pero antes, ven acá, las tiras están recorridas por un alambre, el alambre este delgado, de 0.30 o 0.28. Y ya les cuento cómo lo hice para recorrerlo. En realidad le hice esto para que tome más cuerpo el cordón. Y además, para una decoración. Entonces, el alambre lo sujeté de esta manera en un extremo del cordón y para hacer esta forma, tomé con la mano izquierda el pulgar y el índice del alambre y con la derecha fui rotando el cordón, ven, de esta manera, y solo se fue haciendo, se fue enrollando. Yo apenas tocaba el alambre, ven, lo tenía así sujeto y con la mano derecha iba haciendo una torsión, como enrollándolo, ven, con el pulgar y el índice y solo se fue haciendo esta espiral alrededor del cordón. Que me otorgó realmente mucho cuerpo a este cordón y me sirvió mucho para el choque. Entonces, una vez realizado esto, cortamos, ven, son dos tiras de 90 centímetros. Entonces, las vamos a sujetar a estas dos tiras, también vamos a utilizar este alambre y vamos a hacerle, ven, varias vueltas, este, cinco o seis vueltas para que queden sujetos los dos en forma paralela y cortamos con alicate. Entonces, comenzamos. Vamos a tomar, vamos a dejar un dedo despacio, vamos a tomar con la mano izquierda los dos cordones, con la derecha vamos a hacer una E, ven, y la vamos a sujetar con el pulgar y el índice. En este espacio que queda acá adelante, ven, sujetamos con el pulgar y el índice, la E. Vamos a tomar el cordón que está del lado de afuera y con el extremo lo vamos a introducir por abajo, ven, por abajo de lo que era la curva antes de empezar la E. Luego, el otro extremo lo llevamos por arriba, lo pasamos por dentro de la parte de abajo de la E y lo levantamos por arriba. Y ahí recién, jalamos todo el cuero y se va a armar esta figura. Una vez que tenemos armada y prolija la figura de los dos costados, comenzamos a ajustar para que nos quede pequeña de la manera que nosotros queremos. Entonces, una vez que lo tenemos así, volvemos a sujetar el trabajo y vamos a hacer una E. Entonces, tomamos la cuerda celeste, la pasamos por arriba de la amarilla, ven, y el extremo lo metemos por dentro y lo sacamos, ven, por abajo y lo sacamos por arriba de la curvita. Entramos ahora, entramos ahora, por la parte de abajo de la pancita y salimos por la parte de arriba. Entonces, nos volvió a quedar de esta manera. Entonces, volvemos a ajustar para lograr otra vez que nos quede la medida a la anterior para seguir con la figura. Volvemos a hacer la E, pasamos, ven, por dentro, jalamos y ahora vamos hacia la E directamente, la parte de abajo la introducimos de arriba hacia abajo y la sacamos por arriba de la parte superior de la E. Entonces, una vez que está la figura hecha, volvemos a ajustar y a darle la medida que nosotros necesitamos para que queden todas iguales y una al lado de la otra. Y el alambre de esta manera en el cordón me está ayudando a que tome más cuerpo, ven, el trabajo que estoy realizando. Vuelvo a realizar la E, la sujeto con el pulgar, paso por abajo, ven, lo jalo hacia arriba y ahora voy a introducir de arriba hacia abajo por la parte inferior de la pancita y lo subo por la parte superior. Entonces, vuelvo a ajustar, miro la figura, la pongo frente a mí y ajusto para que todo me quede de la misma medida. Así voy haciendo hasta completar el largo, o sea, los 90 centímetros del cordón que he cortado. Entonces, seguimos avanzando, volvemos a hacer la E, ven, y continuamos. Ahora ya estamos en la última parte, hacemos una E, lo van a ver más fácil, el cordón azul, celeste, lo pasamos por arriba del amarillo, lo pasamos por debajo de la primera pestaña, lo subimos, ahora lo bajamos, ven, de la pancita, y lo volvemos a subir por arriba. La figura la tenemos hecha, entonces volvemos a ajustar para que nos queden todas iguales. Vamos, este, moldeándolo, llamémoslo así, para que nos vayan quedando todas las figuras iguales. Una vez que lo tenemos de esta manera, entonces, les quería mostrar que también puede servir, en este caso iba a ser un choque, pero acá tengo, ven, esta piedra ya armada, y pueden ustedes usarlo como sostén para, este, un colgante, una gargantilla. Bueno, ahora cerramos el extremo, como el anterior, cortamos, y ajustamos el exceso, lo cortamos, para poder poner las terminales y ya tener el choque listo. Entonces, ponemos la primera, ven que son dos pestañas, vamos a bajar una y vamos a bajar la otra, y vamos a ajustar bien con la pinza de punta angosta, ya la teníamos preparada, ven con su cadena y con su sostén, nos queda de esta manera, y terminamos de ajustar bien, para no tener ningún inconveniente que se pueda salir. Entonces, hacemos lo mismo en el otro extremo, y ya tenemos, este, listo nuestro, nuestro trabajo, a través de este nudo, que realmente quedó muy, muy llamativo. Lo pueden hacer con cordón de seda de diferentes colores, y si ustedes ven que le falta cuerpo al cordón, le pasan el alambre, que acá hay un 8, ven, y la terminal, le pasan alambre y les va a dar más cuerpo. Ya está listo, gracias amigas, nos vemos en el próximo paso a paso.